y bueno chicas y chicos estamos ya en los últimos partidos diría ya que falta poquito creo que son tres partidos últimos hoy jugamos contra los calgary luego están los de arizona creo que eran nos quedan estos tres partidos últimos ya que en mayo ya no tenemos partidos así que veremos qué pasa comienza abril comienza el nuevo partido bienvenidos al canal y vamos a jugar el partido con jesse esto va a comenzar señores estamos jugando de local contra los calgary 53 ganado a ver qué tal nos falta poco partido así como mostré y no sé cómo estar ganando ya este y salir campeones o no sé cuándo a ver jesse que tal hagámoslos esto bien tapado aquí recuperamos vamos puede ser el primero cuidado comina estoy solo para pegar este está al arco uy casi entró eh casi entró el primero vamos jesse doble marca nos recuperamos cuidado con la falta eh ahí está aquí estamos bien vamos voy contigo eh cuidado el rebote vamos oh pero ataja el arquero eh bueno continuamos señores estamos ganando 1-0 eh no uy el palo ay 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 casi recuperó fue por el palo recuperamos vamos uy pero el arquero ataja todo no me vea que me va a costar meter los gols ahora ok copitar ganame esta eh ay 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 perdón vamos rebote ahí está asistencia otra vez el arquero maxtron bueno 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 empataron eh gol de giordano 1-1 vamos atropellando atropellando quitamos a ver quién está no en serio golski vamos copitar entro pero aprieto nuevamente varias veces la X no sé le lleva a su casa pero no esto lo recuperamos solo al arco vamos uy cuidado que casi fue en contra termina la primera parte vamos a ver qué tal la segunda intermisión ya que casi nada eh ok la segunda intermisión comienza a ver Jesse 1-1 seguimos voy por el otro lado ahora vamos uy por poco bueno es de espalda Jesse ah vamos bien 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 a la pistola bueno quítale salimos una asistencia pataca todo el arquero uy bueno pero ya le entró un gol quiere decir que ahí caminó para meter más goles oh oh estamos perdiendo 2-1 ella me llama o me va a hablar este señor buen trabajo eh bueno un equipo keep pushing si ni caso lo hace está cansado del técnico bueno aquí puede ser que venga goles eh siempre hacia este arco me dan los goles ahí está que dije que dije señores bien Jesse Bailey si señor se me da mucho los goles hacia este lado bueno justo me habló de este y ahora me va a felicitar me imagino y señor subimos un montón de cosas promesa logrado bueno estamos ganando ya 2-1 ah no 2-2 que digo está borracho recuperamos bien 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 quick 72 goles top 10 estamos primero patrick lane 51 bueno doble marca aquí a ver si podemos quitar bien salimos quitamos quitamos bueno soltame ya soltame ya soltame ya bueno el arquero hasta Jotchi vamos señores más goles recuperamos estoy como para pegar ay no 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 ay no no ay no salió el cruce vamos Jesse bien, jaja, le reboto al arquero, si señor, mira que me iba a pescar ese gol, sean walker, a ver, pum, oh no por arriba, ya se estaba pescando, iba a robar el gol, por el hombro se fue, si, y adentro, bueno, volvemos, uy la cámara, pase largo, vamos, estamos, fuera, fuera, no, estaba midiendo para no hacer outside, ay, Golsky, top 10 en puntos, vamos, ay, 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 ah, al arco, bueno, despejaron, están con penalti, te recuperas, te vas, bueno, 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 aquí, aquí, que golazo, vamos, Dustin, ah, no, no es Dustin, no es Dustin, ¿quién es? Sach Hyman, que golazo, eh, amague, amague, le vio solo, pum, uh, le hizo volar la botellita, y sigue girando la botellita, amague, amague, y ahí estaba solo, eh, lindo gol, vamos, no, 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 salimos, ah, pero, donde comí, eh, en serio, estoy complicando las cosas, eh, jajaja, epa, oh, miercas, miercas, tengo que salir, en serio, bueno, 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 termina la segunda parte, estamos ganando, todo, tranquilito hasta ahora, eh, pero el equipo no, no está haciendo guerra, el otro equipo, eh, bueno, aquí damos al todo nada, ya, podría ser empate, podría ser que ganemos, vamos a ver, let's go, uh, uy, 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 oh, no, dale, quita, quita, bro, no, Y este Bueno atajó al arquero Es que yo de la ansiedad Aprieto varias veces Es que cuando me combina Combino otra vez Dos de asistencia Copita tiene 82 en serio Ok Mira aquel que está aburrido El de gorrita gris Estoy aburrido Se le habrá caído la gaseosa ¿Dónde estoy? Uh ¿Quién es? Este muere el 10 ¿Dónde estás? Me estoy con todo para rentarle No lo puedo Bueno salió el disco ahora El 10 muere Por favor déjeme Me lo puedo atajar Vamos Le choquea otro Por favor el 10 puede tener el disco Vamos rebote Epa Penalty Maldito ¿Qué te pasa? Get through Get through Floor de tripping Nason Dios Me metió entre las piernas El palo Sucio Ok volvemos Pero esa es la clave El sucesso Vamos Los angeles Tiene un gol de la paca Against the boards Along the side Aquí vienen A la zona neutral ¿Cómo? Vamos Buena Jaime El señor Jaime ¿Qué man está con los goles hoy? Si señor 5-2 Dos goles hoy ¿Eh? Ahí está Brown Gracias señor Por tu Penalty Entró el gol Qué desastre Bueno A ver Creo que ya Creo que nos empaten Ay pero por qué no le levanté En vez de pegar tan fuerte Ahí está Qué golazo Vamos Bien Jesse Qué pase Y qué gol Fue rápido Colocárselo Ante el stick Sí señor A ver la cámara Ahí está Rapidísimo Imposible el arquero Golazo Bueno Este que está enamorado De mí Te gustó ¿Verdad? Bueno 6-2 El equipo Acostumbrado Con dos partidos Atrás Estamos Recuperamos ¿Dónde está? Ah ¿Dónde está? Fuera Estoy nervioso Dentro 12 minutos Ojo que metieron un gol 3-6 Una locura Si es que empatan El equipo El equipo Es el tipo Que fue mejor Me gustó Este juego Me gustó Calgary Mueve En el Offensive En el Uy Quita Ah Este 23 Muere Fuera Estamos todo nervioso No No Sorry Interferencia Es que está nervioso Jesse Le están chocando A toda hora Bueno Volviendo Menos mal Que no metieron gol Bien Recuperamos Espectacular Bien Pero si yo le cambié Al otro palo ¿Por qué tiró A este lado? No entiendo Vamos Vamos ¿Por qué le tiró A ese palo? Y ahí pescando Kempe Bien Gol, gol, gol 3-7 Paliza Fuera Fuera Ah Epa Ven Jesse Justo a tiempo No Pegué mal Hice buena Hice un buen dribbling Ahí Tenía que terminar Un golazo Eso Los tres últimos partidos Señores A ver cuánto nos pagan El contrato Para quedarnos aquí O Nos vamos a otro equipo Cuidado Cuidado con Jesse Que está loco Vamos Golazo Si señor El ganchito Que bueno Y termina Señores Jesse Se le nota La felicidad Ganamos Con tres goles Hack trick Nuevamente Para Jesse Espectacular Ahí está Bailey Cansado de caminar Por ahí Saludando Bueno En los replays Que buena física Del disco No sé No sé cómo metió Pero metió Otro Golazo Si señor Este gol Me gusta Fuertísimo Imposible El arquero Bueno Yendo al vestuario Recuerden que muestra Dos partes Entrando Del campo Bueno Ya estamos Dentro Realmente Simple y c Nada más Muy egoísta Jesse Bueno Yo Tino Subí Nada En serio Físico Baje Claro Porque me Reventaron Me imagino Dos veces Ok Tenemos más Seguidores Bueno Próximo partido Contra los Arizona Ay no La reportera En serio Otra vez A ver señora Ok Final Hasta luego Esta me va a hablar Publicidad ¿Vimos más en publicidad? Ok Tenemos los tres últimos partidos Señores Estamos más que en puntero Creo que en estos días Nada más ya salimos campeones No sé si contra los Anaheim Puede ser que ya Ya no están No creo que nos alcance más nadie Bueno chicas Chicos Vamos a dejar el gameplay por aquí Recuerden que si no estoy En este canal Estoy en mi otro Subiendo juegos de simulación Comenten ahí abajo Que tal les pareció el partido Y nos vemos para la próxima Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.